Hola, esta canción se llama Nuestra Ficción, desde el grupo Panda, ubicado para Ebrenzahe. Amplificando esta llave, si yo veo capaz, encerré, ya ya vengo en mi suelo, y la llave roje, para que los necesito. Solo me causa la angustia, me hace tanto mal, me hace falta la escocería, mi paz, la herida, entiendo, el rechazo del mundo, de un repudio de amor. Pues igual, si me conduciera, tal vez volaría mi cara, tal vez sentiría lástima, me sentí en la labor marcha, y ya me en su cielo. Parece, sí, parece, igual, yo, quiero mucho profesio, profesio, y por eso, por eso, Y ya, todavía, dejaré de ser una carga, que yo ya te vuelvo a tomar, pero no lo puedo evitar. Pero, ya, todavía, hay que parar, sentí en la sangre, así, quiero decirlo noraludare, Te necesito un favor, tu fundas mi vecina, los sueños de ti la panera para poder seguir Mi ropa en las piernas, cuando no basta de más, y si no te haré feliz Que mi cantar te haga sentir muy especial, que mi cantar te pueda dar placer Mi ropa en las piernas, cuando no basta de más, y si no te haré feliz Mi ropa en las piernas, cuando no basta de más, y si no te haré feliz Mi ropa en las piernas, cuando no basta de más, y si no te haré feliz